Todos los años, y este año fue mejorado, se iniciaron todas las pretemporadas los equipos de primera división y cuarta del fútbol, como todas las categorías del fútbol infantil, hasta escuelita, los más chiquititos no, empiezan ahora en marzo. Y bueno, empezó vole, hockey, patín, tenis, ya estamos con iniciación deportiva, el jardín que está por suerte, otro año a full, con gente en espera. Bueno, como te decía, ya estamos participando en algunos torneos preparatorios para las ligas, y bueno, con muchos desafíos por delante, va a ser un año, creo que muy lindo desde lo deportivo, tenemos que seguir mejorando todo lo bueno que se ha hecho el año pasado, principalmente queremos mejorar la oferta deportiva, o sea que seguimos con los 33 profes y las 20 personas que están trabajando en el jardín, y con todo el personal de maestrancia administrativo que está haciendo lo imposible para dejar las instalaciones en el mejor estado posible, así que bueno, junto con la comisión directiva, el grupo de Papás Capoya, los sponsors que están siempre, hacen de que el club hoy se esté poniendo en marcha, hoy los primeros días de marzo, con un caudal de 600 chicos ya en la primera semana, o sea que la verdad que nos tiene muy satisfechos, y bueno, y vamos por más, así que satisfechos, como te decía, muy contentos. En cuanto a infraestructura, algo hablabas antes de obras que se necesitan en el club, ¿cómo está el club hoy en infraestructura? Mirá, yo me tengo que sacar el sombrero porque lo que está cambiando en el club a través del tiempo, y creo que el proyecto deportivo institucional que habla de un proyecto y no de deportes en particular, ha cambiado, es que por ejemplo la gente de fútbol está trabajando en el tapial, que todos los que son implementos dentro del club se está trabajando bajo un común denominador de la mano de Horacio. Tenemos desafíos, como te digo, el techo de la sede tiene muchísimos años, estamos teniendo problemas de mucha filtración, así que tenemos que encarar que es bastante, el costo que tiene es bastante importante, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacer algunas mejoras más en la parte de la pileta para seguir teniendo la comodidad y la eficiencia que necesitamos en este ámbito, el Zoom que se habilitó el año pasado está teniendo todos sus horarios prácticamente cubiertos. La verdad que tenemos que seguir haciendo cosas, un patio de verano del jardín que va a ir por la calle Champañá, arriba de los canteros, que va a ir en cambio del arenero que está ahí en el playón deportivo. Tenemos que hacer un mantenimiento para la parte del deporte hockey, en las canchas de tenis, como todos saben, por la tormenta se han caído 4 torres de luz, de las cuales la gente de su comisión de tenis, en conjunto con el club, está trabajando muy duro para reponerla lo antes posible. Lo que pasa es que todo sale bastante plata y uno trata de administrar el club, el consejo directivo y la subcomisión de la mejor manera posible, con la colaboración de mucha gente, que tiene que ver con estas reparaciones, que lo hace totalmente desinteresadamente también. Así que el club está teniendo algo muy lindo, que se está hablando de club por encima de disciplinas particulares y eso creo que es lo que todavía, aunque los momentos económicos no son muy buenos, nos está llevando para adelante.